Adelante, por favor, pasen. Bienvenidos, amigos, a este tour de departamento de 22 metros cuadrados. Vine, pues, con su... para hacer del baño. Por lo regular, el baño está en el mismo lugar donde duermes o en el mismo lugar donde vas a la cocina. En el refrigerador se preguntarán. Es un secreto, amigos, que se llama más. Es como para calentar pizza o pan. Solo lo copié una vez, creo. Muy bonito, me gustan las ventanas de aquí. Y se ve todo par y las palomas. Vean las palomas, amigos. Aquí vemos... Demasiado, es muy grande la ventana. Y si cierro las cortinas, todo se hace oscuro. 22 metros cuadrados en París por... Oh, hola. No las vi llegar. Adelante, por favor, pasen. Bienvenidos, amigos, a este departamento de 22 metros cuadrados en la ciudad de París, en Francia. Vamos a darles un tour, a explicarles los precios, con qué viene, para que ustedes se den a la idea de cuánto cuesta una renta que, pues, tengo entendido que es bastante caro, por un espacio muy pequeño. Pero, pues, vives en una bonita ciudad. Así que, acompáñenme, amigos. ¡Wow! Bueno, pues, aquí vivo con mi novia. Para dos personas creo que está bastante bien. A veces se reduce un poco el espacio a la hora de la cocina, por ejemplo. Ahorita van a ver. Tenemos aquí el pasillo. A ver si puede mostrar la camarógrafa. El pasillo donde, pues, el lobby, el corredor, el llegador, no sé cómo se le diga. Arriba tiene un espacio como para guardar cositas. Aquí. Aquí. ¡Ah! Ahí está. Mi novia tiene un montón de espejos. No sé por qué. Le gusta verse. Aquí hay uno. Bueno, este es el baño. El baño viene, pues, con su... para hacer del baño. La regadera. No lo prendes. Prende una máquina aquí que saca el viento. Este es el calentador, evidentemente. Ahí hay otro calentador eléctrico. Pero no funciona. De hecho, cada que lo prendes explota. Entonces, de preferencia no prenderlo, ¿vale? Este es el espacio de la regadera. Para una persona está bien. Aquí arriba también hay otro espacio para guardar cosas que puso mi novia. A este lado tenemos la cocina y comedor que están juntos. Es muy raro que un cuarto o que una habitación que rentes en París o una casa esté separada de las tres cosas, por así decirlo. Porque me cuentan muchas personas, como dos o tres. Entonces, suele ser muy habitual que aquí las rentas, el baño esté al lado de... O sea, en el mismo lugar donde cocinas. Y, o al revés, que el baño esté junto a donde duermes. Lo cual, pues, es un poco feo. Digo, aquí por una cortina, pero podría haber una puerta fácilmente, ¿no? El baño está aparte. Tiene su extractor. Es la palabra que buscaba. Tenemos una cocineta, cocina integral, como le quieran decir. Bueno, no es integral porque no tiene esa cosa que... Tienes suerte para los trastes. Aquí lavas trastes. Esta la estaba lavando, pero se me olvidó. Para cocinar. Para enseñar las plantas. Ok. Tenemos la estufa eléctrica, la cual tiene dos parrillas. Una grande y una pequeña. Y yo creo que está perfecto. Para dos personas, les digo, está muy bien. Esto calienta el agua. Que fácil, también podrías calentar en un pocillo. O, pues, normal. El comedor es pequeño. El refrigerador, se preguntarán. Es un secreto, amigos. Pero ya no más. Aquí está el refrigerador. De papel picado para recordar nuestras tierras mexicanas. Bueno, mis tierras. Mi novia es de aquí. Es francesa, por cierto. Eh, sus plantas le gustan. Bueno, estas son sus plantas. Ok. Si creen que eso es mucho de plantas, están equivocados. Porque hay aún más. Caminete es donde guardas, pues, tus cosas. Miren qué bonitas. Esta taza es mía. Y la de Guanajuato. Esta es de Frida Kahlo, se supone. Y estas son cosas que se roban en la vida de hoteles. Trastes. Que los acaba de guardar, por cierto. Bueno, yo no. Pero mi novia hace agua de Jamaica. Aquí la guarda. Y sabe muy rica. No ha hecho últimamente. Solo lo hizo una vez. Pues, esta extensión sirve para las dos cosas. Yo nunca uso esto. Que es como para calentar pizza o pan. Solo lo ocupé una vez, creo. Pero yo solo... Es un horno. Sí, pero no es un horno de microondas. O sea... Pues, es un horno de departamento parecido. No me gusta. Prefiero el clásico, amigos. Ahora sí que el old school, ¿no? Bueno, este es más old school. Cosas que me gustan a mi novia como jengibre y cosas saludables que a mí no me gustan. El aguacate sí, mucho. Botanera. Que espero que la semana que viene podamos encontrar un lugar donde vendan Valentina mejor. Magui. Que no es Magui, pero es lo más cercano. Sal. Sal. Sal, una planta. Y esto que tengo que hacer en algún momento cuando lo he hecho. Y... ¡Buah! Se ve todo par y las palomas. Vean las palomas, amigos. Se abren las dos, ¿eh? O sea, podrías suicidarte si quisieras. Ahorita, aunque esté el sol, amigos, está fresco. O sea, hace mucho fresco, como diría mi mamá. Tenemos esto para dos personas. Caben más. Pero, pues, este espacio y este espacio lo ahorramos porque es difícil. Igual para sentarnos, pues, apenas encontramos la manera de hacerlo bien, ¿no? Y vengan a la habitación. Aquí es donde sucede la magia, hermanos. Ustedes saben a qué me refiero. No. No, no voy a poner eso. Este es un armario de estos como de Ikea. Armables, ¿no? Más o menos. Este es mi cajón. Aquí guardo mis cosas. Solo tengo un pantalón y una playera. No, pues, soy una persona sencilla. Y este es mi cambio de ropa. O sea, este que tengo ahora y este. Playera, gorra y pantalón. Mañana lo uso, por ejemplo, y este lo vuelvo a usar. A veces combino esta playera con este pantalón. Les dije que le gustan mucho los espejos. Esto lo puso por la bienvenida. ¿O ya estaba antes? No, lo puse para mí. Por la bienvenida. Ah, miren. Una calavera mexicana. A mi novio le gusta todo lo mexicano. Repito, ella no es de México. Yo sí. Abajo una pintura muy bonita. ¿La vieron? Sí. Sí, ni saben leer, cabrones. Una puerta que aparentemente no lleva a ningún lugar. Y nosotros la abrimos. No, no es cierto. No lleva a ningún lugar, amigos. Se la creyeron. Ah, este es mi otro cajón. Y guardo mis cosas. Este es para cuando voy a nadar. Lo cual no he hecho. Ni creo que lo haga porque hace frío. Cosas de mi novia. Lentes que luego le robo a mi novia. Calaveras de México, de nuevo. Creo que tiene más cosas mexicanas que francesas. Frida Kahlo. Un espejo muy bonito que ocupo para verme. Si me veo cool, cuando hago ejercicio, cuando me ejercito. ¿Dónde está la pesa? Si quieres mostrar más tus plantas. Miren todas las plantas que tiene. Tiene una caja Gucci, ¿eh? Le gustan las cosas de marca cara. Una lámpara que usamos mucho. Esta cama que está perfecta para los dos. Pues es de tamaño matrimonial, creo. Pipis. Pipis. Es cómodo para dormir. Muy, muy cómodo. Pero solo hay un Pipis y somos dos. Entonces, tal vez tendremos que comprar otro. Porque a mí me gusta dormir abrazando algo. Pero estos de modas son muy grandes. Entonces Pipis es perfecto. Pero por lo regular lo tiene mi novia. Allá hay computadora y... Bueno, laptop y cargadores de ella. Otra ventana. Que alumbra demasiado. Es muy grande la ventana. Y si cierro las cortinas, todo se hace oscuro. Pero si las dejas... Si abres tantito, entra toda la luz. Y es súper deslumbrante. Calentador. También hay uno en la cocina, creo. Ah, un puff. Creo que es un puff. Sí. Que es mi otro cajón. Aquí también short. Más pantalón, ropa. No sé quién lo puso ahí, la verdad. Yo no fui. 22 metros cuadrados en París. Por 800 euros al mes. Que vendrían a ser como 16 mil pesos de renta al mes. Pues entre dos personas yo creo que estaría bien. Pero yo no pago renta aquí. Porque mi novia me mantiene. Yo compro a veces un pollo. Y ella paga la renta, ¿no? Somos equitativos. Un teamwork. Y pues bueno, espero que les haya gustado este tour. Gracias a mi novia por permitirnos grabar este departamento. Si encontramos a alguien que tenga otro y que nos quiera dar un tour, pues adelante. Como el coreano, ¿cómo se llama? Cogiendo muebles. Nada más hermanos, si tienen dudas o algo así, dejen en los comentarios. Les dejo mi Instagram y mi TikTok para que me sigan y me agreguen. Y vean todo el demás contenido que se sube de Francia. Vamos a estar aquí viendo otros tres meses. Entonces, pues tenemos muchos videos que subir. Y cuando volvamos a México, mi novia y yo tendremos más videos en diferentes estados. Así que, gracias por ver. Gracias a mi novia, camarógrafa. Ya.